hemos visto la teoría la aplicación en el campo y el método manual es hora de realizar todo pero digitalmente les presento esta hoja de cálculo que realizará todos estos procesos por nosotros y lo mejor de todo es que puede correr en dispositivos portátiles siendo aconsejable su uso en una tablet por el tamaño de la pantalla aunque también corre en teléfonos celulares eso quiere decir que podremos utilizar esta hoja directamente en un trabajo de campo bueno tenemos la sección datos donde ingresaremos todos los valores que tomamos con el nivel la sección plantillado donde calcularemos todas las vistas adelante que debemos encontrar y la sección c que significa registro de bm y puntos de cambio comenzaremos por la hoja c aquí debemos ingresar los valores de nuestras cotas si poseemos previamente una red de cambios esta sección es para valores arbitrarios y temporales servirán en lugares donde no es necesario tener una cota real usaremos estos dos valores para dar un ejemplo ahora nos vamos a la datos empezaremos a ingresar los datos obtenidos iniciando con la distancia horizontal total ahora el punto de apoyo donde iniciamos la nivelación la vista atrás a este punto la vista adelante al punto de inicio y la vista adelante al punto de llegada con esto habremos obtenido las cotas y los datos como la pendiente el factor k y la diferencia de alturas estas celdas intermedias se utilizan para alcanzar el punto final en caso que se necesite pudiendo realizarse uno o más cambios hasta llegar hasta el lugar indicado visualizando correctamente el punto si usamos valores arbitrarios desde el principio podemos utilizar el dato que ingresamos anteriormente el punto a los datos importantes que servirán para el plantillado en sí no varían una vez encontrados estos datos no deberán moverse por ningún motivo así cambiamos de punto de estación o movamos el nivel hacia otro lado ahora pasamos a la hoja plantillada donde encontraremos los datos que debemos emplear para el trabajo de campo aquí ingresaremos un punto de apoyo que puede o no ser el mismo que usamos para obtener las cotas la vista atrás que de igual manera puede o no ser la misma y la distancia parcial esta distancia es la que utilizaremos para calcular dónde colocaremos las plantillas notemos que cada vez que cambiamos ese valor los puntos también cambian Estas son las lecturas que debemos encontrar están en rojo para que sean más visibles y en morado las que sobrepasan en la medida máxima de una mira lo interesante de esta hoja es que les dará los datos en tan solo unos minutos lo que se demoren en hacer las lecturas e ingresar los valores ahora muchas veces por algún motivo necesitamos hacer un cambio de estación podremos mover el equipo sin ningún problema al estacionarnos otra vez ingresaremos los nuevos datos y continuaremos el trabajo desde el punto que lo dejamos todos los datos anteriores estarán bien realizaremos esto las veces que sean necesarias bueno espero que se haya comprendido bien esta hoja de cálculo puede ser comprada desde un enlace en la descripción de este vídeo y con esto concluimos la serie de vídeos sobre plantillado con nivel de ingeniero que queremos darle a nuestro canal ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!